Ya está ya. Ahora sí, muchachos, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Ya está, ya está grabando. Ya está ya. Ahora, vamos a comenzar de la siguiente mano. Ahora sí no los escucho. Muchachos, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy solamente mirando de manera general los temas que hemos hecho. Recuerde cuarto año. Recuerde cuarto año. Recuerde cuarto año. Recuerde que los temas tienen que ver con desde el tiempo de Fujimori en Adela. De eso tiene que ver. Ya dijimos desde la época de Fujimori en Adela. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces comencemos con eso. Comencemos con eso. Primero vamos a tener el Fujimori. El Fujimori. ¿Ok? El Fujimori. Y este Fujimori, por si acaso, este Fujimori va, 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 desde el año, cosa, 1990 hacia el año Smith. ¿Ok? ¿Ok? Hacia el año 2000. ¿Ok? Eso es lo que tengo. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que tengo. Esa es la etapa que debo saber. La primera parte de la evaluación. ¿Está bien? ¿Está bien? La primera parte de la evaluación. ¿Ok? Ok. ¿Ok? 2000. Así es. 2000. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la primera parte de la evaluación. Ahora. Ahora. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que saber? Primero, que no te olvides que esta es una dictadura civil. Una dictadura civil. Ya una dictadura civil. Tuvo el apoyo de la Fuerza Armada para poder tomar el poder. Pero él se quedó en el poder. Tuvo el apoyo de la Fuerza Armada. ¿Ok? ¿Ok? Tuvo el apoyo del mando junto de la Fuerza Armada. Así que eso también debemos tenerlo en cuenta. ¿Bien? ¿Bien? Ahora. Ya está. Es una dictadura civil. Es una dictadura civil. Ahora. Ahora. Lo siguiente. Tuvo un primer gobierno. Un primer gobierno. Un primer gobierno. Y ese primer gobierno. ¿Ok? Ese primer gobierno. De Alberto Fujimori. Ya. Primer gobierno. De Alberto Fujimori. Ya. Ese primer gobierno de Alberto Fujimori. Va. 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 De 1990. 990. A 1990. ¿Ok? ¿Ok? Del 90 al 90. ¿Está bien? Está bien. Ese gobierno de Alberto Fujimori. Tiene varias cosas. Varias cosas. De esas varias cosas. Ya. Ya. Vamos a tener. Que recordar. El fucho económico. ¿Me entiendes? El fucho económico. Vas a tener que recordar. La privatización de empresas. La privatización de empresas. Vas a tener que recordar. Ya. Vas a tener que recordar. Por ejemplo. El autogolpe. El autogolpe. El autogolpe. El 5 de abril. El autogolpe. El 5 de abril. ¿Ok? Disolver el Congreso. Disolver el Poder Judicial. ¿Recuerdas? Se disolvió. ¿Entiendes? Se disolvió. Vas a tener. Por ejemplo. Lo referente a la creación. De la SONAT. Superintendencia. Nacional de Administración Tributaria. La SONAT. Vas a tener. La captura del siglo. La captura del siglo. En este caso. Es la captura de los líderes. De sendero luminoso. La captura de los líderes. De sendero luminoso. Eso vas a tener. Ya. Por si acaso. ¿Listo? ¿Listo? Entonces. La captura del siglo. Los. Los. Los líderes. Esteristas. Van a ser capturados. Ok. Sepiembre de 1992. Vamos a tener. Los casos. De. La cantuta. Los estudiantes. De la cantuta. Y el caso de Barrio Salsos. Por el cual. Por ejemplo. El señor. Continúa. Y va a estar preso. No. Va a estar preso. Se sabe. Por ejemplo. Lo del llamado. ¿Qué cosa? Lo del llamado. Se acciona. Del grupo Colina. El grupo paramilitar. Grupo Colina. El grupo Colina. Eso. Eso vamos a tener. Los que realizaron los crímenes. De la ex humanidad. Los crímenes del Estado. Ok. Eso vamos a tener. El accionar del grupo Colina. Ok. El accionar del grupo Colina. Vamos a tener la convocatoria. A un CCD. ¿Qué es el CCD? Congreso Constituyente Democrático. Es lo que convocó Fujimori. Es lo que convocó Fujimori. Luego de. Haber cerrado el congreso. El CCD. Lo convocó para 1993. Lo convocó para 1993. CCD. O Congreso Constituyente Democrático. Y cuando hay. Una. Una. Este. Convocatoria. A una asamblea. Constituyente. O un congreso. Constituyente. Va a tener la misión. ¿De qué? Va a tener la misión. De la constitución política. La constitución política. De mil. Novescientos noventa y tres. Que ahora todo el mundo la cuestiona. Todo el mundo la cuestiona. Porque todo el mundo quiere una nueva constitución. Y dice no. Ya pues. Constitución política de mil. Novescientos noventa y tres. Que se aprobó. Por referéndum. Se aprobó. Se aprobó. Por referéndum. La gente salió a votar por el sí. O por el no a esa constitución. El referéndum. Ok. Y luego vamos a tener la llamada guerra del Cenefa. Esa guerra del Cenefa. Se da con Ecuador. La guerra del Cenefa con Ecuador. Ahí están los puntos más importantes del primer gobierno de el señor Alberto Morimori. Quien llegó al poder tras ganarle la segunda vuelta a Mario Vargas Llosa. La agrupación de Alberto Morimori se llamó Cambio Noventa. Que le ganó. Que le ganó a Mario Vargas Llosa. Líder. Líder del Predemo. Frente democrático. Frente democrático. Ok. Ok. A Fujimori. ¿Cómo le dicen? A nivel. A nivel. A nivel político. Un outsider. Un outsider. Un hombre que está fuera. De la vida política del país. Y que entra a la política por una ocasión casual. Y que gracias a esa entrada casual y al desprestigio de los partidos políticos tradicionales es que puede llegar a tomar la presidencia del Perú. Ok. ¿Ya? ¿Ya? Alguien rando. Así es. Alguien que entró ahí nada más y al final se convirtió en alguien importante dentro de la vida política del país. La verdad que a Fujimori solamente lo conocía. Sus alumnos. De la agraria. Sus alumnos. Sus alumnos de la agraria. Ellos lo conocían. ¿Entiendes? Por eso en esa época de los 90 se pone de moda todo lo que se diga independiente. No, yo soy independiente. Yo soy independiente. Todo el mundo se puso independiente. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tradicionales que habían tenido su oportunidad para poder gobernar, fracasaron. Primer gobierno. Acá tienes el segundo gobierno. Segundo gobierno de Alberto Fujimori. Y este segundo gobierno de Alberto Fujimori. Segundo gobierno de Alberto Fujimori va de 1995 al año 2000. ¿A quién le ganó? ¿A quién le ganó? Le ganó al ex secretario y dos veces de la ONU, señor Javier Pérez de Cuellar. Le ganó. Por si acaso. ¿Ya? ¿Ya? Eso es. Eso es. Por si acaso. ¿Ya? ¿Ya? Segundo gobierno de Alberto Fujimori. 1995 al año 2000. ¿Cuáles son los eventos más conocidos de esta época? Y te digo una cosa. Muchas de las cosas del... No se sabían en el primer gobierno de Mori Mori Mori. Se comienzan a conocer en el segundo gobierno. Ahí se comienza a conocer, se comienza a investigar y se comienza a saber quién es Santiago Martín Rivas. Incluso se le va a enjuiciar y luego se le va a dar libertad. Una amnistía. No porque decían que era producto de qué. Era producto pues de... Era producto de que había habido una guerra interna en el país. Y como guerra interna, lamentablemente pues... Hay muertos y hay heridos. Y los del Grupo Colina fueron pues en algo perjudicados. Eso es lo que se dijo. Eso es lo que se dijo. ¿Bien? ¿Bien? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener. Segundo gobierno de Mori Mori Mori. Uno de los hechos más relevantes. La toma. La toma de la embajada. La toma de la embajada de Japón. La toma de la embajada de Japón. ¿Ya? ¿Ya? Ya por el MRDA. ¿Ok? La toma de la casa del embajador, ¿sí o no? La toma de la casa del embajador, ¿sí o no? Por el MRDA. Con Néstor Serpa Cartolini. Cuatro meses encerrados y secuestrados ahí. Eso fue en el segundo gobierno de Alberto Mori Mori. ¿Ok? ¿Ok? El caso de la venta de armas. El caso de la venta de armas a las FARC. A las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Las FARC. La venta de armas a las FARC. A las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Eso también va a haber. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa más que ha venido en este segundo gobierno de Alberto Mori Mori. Es. 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 Por si acaso. También. El manejo. Y control. De los medios. De comunicación. Manejo y control de los medios de comunicación. Según esos casos de corrupción. Cómprate. La línea editorial de ciertos canales de televisión. América Televisión. A TV. Se vendieron a la dictadura. Se puede decir. El único que hacía oposición era Frecuencia Latina. Para aquellos tiempos. Imagínate. A ese nivel estábamos. Y cada vez se iban conociendo más cosas. Por eso la necesidad de manejar los medios de comunicación. Barrio Salto. La Cantuta. Las esterilizaciones forzadas. Hacia las mujeres del interior. Se iba conociendo esos casos. ¿Me entiendes? Se iba conociendo pues el. El aguardia y el. ¿Cómo se dice? El poder que ejercía Blaninino con vecinos. ¿Me entiendes? Dentro del gobierno. Eso también se comienza a conocer. ¿Ya? ¿Ya? O sea. O sea. Varias de las cosas del gobierno. El caso de la ropa usada. La ropa donada de Japón. La ropa donada de Japón. Que los hermanos de Morimori escondían y lo vendían. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Lo vendían. Lo vendían. Entonces. Entonces. Los casos eran bastante relevantes. Bastante relevantes. Ok. Ok. Y es por eso la necesidad de manejar. ¿Qué cosa? Los medios de comunicación. Manejar los medios de comunicación. ¿Bien? ¿Bien? A ver. A ver. Ya está. Listo. Listo. Eso es. Ya manejo el control de los medios de comunicación. Eso es. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a tener el acuerdo. El acuerdo. De. ¿Ya? Brasilia. El acuerdo de Brasilia con Ecuador para finimitar nuestra frontera. O sea. O sea. En el 95 no hubo la guerra. Pero ya en el 98 firmamos definitivamente. ¿Qué cosa? Definitivamente. Ok. Definitivamente el final de la guerra. Y la delimitación definitiva de la frontera. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ya estaba delimitada. Estaba de marcar. ¿Cómo es eso? Porque no es lo mismo. No. Delimitación es poner límite. Demarcación es colocar algo en ese límite. Algo para que yo sepa que hasta aquí es Perú. Hasta allá es Ecuador. Así es. Por si acaso. Mira. Mira. Delimitación es colocar límite. Demarcación es colocar algo para decir que hasta ahí es tu territorio. Por lo general en los límites territoriales se ponen hitos. Y ya que me hablan de las 200 millas. En las 200 millas la verdad es una cuestión simplemente de formalidad. Pero si hay que establecer límites en algún mar o en algún lago. Se coloca bollas. Bollas. Se coloca bollas. En cambio en el territorio se coloca hitos. Bloques de cemento. Y la única parte que faltaba delimitar en esa zona de Ecuador. Era la zona de la cordillera del conto. Que se lo logró delimitar. La cordillera del conto. ¿Está bien? ¿Está bien? La cordillera del conto. ¿Bien? ¿Bien? Listo. Eso es lo que es. Bien. Sí, las 200 millas es una cuestión formal. La verdad es que no lo utilizamos en su totalidad desde la época de José Lennon, Zalante y Riven. Bien. Eso es lo que vamos a tener y etcétera. Ah. Pero falta una cosa más. Falta una cosa más. Lo que pasa es que Fujimori anunció que iba a relegirse. Anunció eso. Y entonces la oposición dijo que no podía a relegirse. Y es por eso que se sacó qué cosa. Se sacó. ¿No? ¿No? La ley de interpretación auténtica. La ley de interpretación auténtica. Esa ley de interpretación auténtica era para poder interpretar correctamente lo que ella decía la ley. Medio raro eso, ¿no? Medio raro. Pero la verdad era que era la forma como ratificar la posibilidad de Fujimori para la relección. Para una nueva reelección. Para una nueva reelección. Eso. Eso es. Está bien. La ley de interpretación auténtica. Etcétera. Ya está. Ya está bien. Listo. Se dan las elecciones. ¿Con quién compite? Compite con Toledo en el año 2000. Compite con Toledo. No tenía la posibilidad de ganar mayoría en el Congreso y eso le preocupaba. Por eso comenzó a conversar con miembros de otras bancadas. Para poder convencerlos de la corrupción. Convencerlos de participar en el partido político de Fujimori. Que para ese tiempo se llamaba Perú 2000. Y entonces los convocó. Uno de los casos más sonados fue el de Alberto Curi. Que al final saldrá su Vladivideo. Pero ahí. O sea. Yo te estoy diciendo lo que pasó. Todavía no se sabía nada del Vladivideo. No se sabía. Y a pesar que se dijo que corrupción. A pesar que se organizó la marcha de los cuatro suyos. El 26, 27, 28, 29 de julio del año 2000. A pesar de todo eso. ¿Ya? ¿Ya? Fujimori. Pudo estar en el poder. Logró estar en el poder. Logró estar en el poder. A pesar que se hizo todo. A pesar que se gozó de fraude y todo eso. ¿Y eso qué cosa es? Tres. El tercer. Gobierno. Tercer gobierno. De Alberto Fujimori. Tercer gobierno de Alberto Fujimori. Y ese tercer gobierno de Alberto Fujimori. ¿Ok? ¿Ok? Va. En el año 2000. ¿Cuánto duró? Meses. 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 Y eso fue a pesar de la oposición que hubo. A pesar de la oposición. ¿Está bien? A pesar de la oposición. Ya está. Ya está. Entonces. Ese es el gobierno de Alberto Fujimori. Ahora. En ese tercer gobierno. ¿Qué vas a tener? Vas a tener los siguientes. Vas a tener los siguientes. Vas a tener, por ejemplo. El caso Amazonado. La oposición organiza la llamada marcha de los cuatro suyos. Cuyo líder va a ser el propio candidato opositor. Toledo. Toledo. ¿Ok? Toledo. Ese es el número uno. Ahora. Otra cosa más. Otra cosa más. Presentan. El. Vladivideo. El Vladivideo. Curi. De Alberto Curi. Montesinos. El Vladivideo Curi Montesinos. Eso se presenta. El Vladivideo. El Vladivideo Curi Montesinos. Eso se presenta. Donde se ve pues la corrupción. Cuando. Alberto Curi. Que era de. Eh. La bancada. O sea. Era congresista. Por Alejandro Toledo. Va. Va a pactar. Pasarse al otro bando. Va a pactar eso. ¿Ok? ¿Ok? Curi Montesinos. Luego. Fujimori. ¿Qué cosa dice? Voy a adelantar elecciones. Adelanto de elecciones. En ese proceso. Adelanto de elecciones. Donde él no iba a participar. ¿Qué cosa? La fuga de Montesinos. La fuga de Montesinos. La fuga de Montesinos. ¿Ok? La fuga de Montesinos. Y de ahí. Fujimori. Agarra. ¿Y qué cosa hace? Fujimori. Viaja. A una reunión. En Brunei. Viaja. A la reunión. Del foro. Asia. Pacífico. Viaja. A la APEC. ¿Entiendes? Viaja. Al foro. Pacífico. Viaja. A la APEC. Fujimori. ¿Ya? Ya. Viaja. A la APEC. Pero de ahí. De la APEC. Que eres Montesinos. Indonesia. Se supone que tenía que regresar a Perú. Ya no. Agarra. ¿Qué cosa? Renuncia por fax. Renuncia por fax. Desde. Japón. Desde. Japón. Ahí está. Renuncia por fax. Desde Japón. Eso va a ocurrir. Ok. Renuncia por fax. Desde Japón. Eso es lo que va a pasar. ¿Está bien? Ahora. Ahora. Una vez que renuncia. No es aceptada por el Congreso. Esa. Esa renuncia. No es aceptada. Y como no es aceptada. Ok. Valiente. No es aceptada. Lo que hace es. ¿Qué cosa? El Congreso. Declara vacancia. Vacancia. No es aceptada por incapacidad moral. Una nueva figura que se había creado en la Constitución del 93. Incapacidad moral. ¿Entiendes? ¿Y de esa manera qué cosa? De esa manera ninguno de sus vicepresidentes va a ser aceptado. Ninguno de sus vicepresidentes va a ser aceptado. Ninguno. Ninguno. Y el Congreso agarra ahí. Se de nombra como transitorio. ¿A quién? A Valentín Paniagua. Y él se encargará. De la transición. Por un año. Entre el 2000 y el 2001. ¿Dónde llega, pues, al poder Alejandro Toledo Manri? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a tener. 2000 y 2001. Valentín Paniagua. 2001. Ya entra Toledo. Entonces, Fujimori se fue. Y esta es toda la dictadura en resumen de Alberto Fujimori. No te olvides. No te olvides. Todo viene desde la época de Fujimori. ¿Ok? Hasta ahí sería nuestro tema del día de hoy, muchachos. Cuídense mucho. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Alguien me dice algo. Se confundió. ¿Quién se confundió? No. Solo. No, no, no. Solo viene Fujimori, no. No, no, no. Viene desde Fujimori. Desde Fujimori. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Listo. Ya está. Desde Fujimori. Así es. Listo. Listo. Ya nos estamos viendo. Chao, chao.